Este vídeo está patrocinado por Eneva.com, donde tenéis todas vuestras tarjetas prepago, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, así como saldo de los diferentes sectores de España y Latinoamérica para comprar más baratito. Enlaces en la descripción. Último Xbox News del año 2021, una sección que traje al canal hace unos meses y la cual os gusta mucho puesto que intento informaros de todo lo que rodea a la marca de Redmond, a Xbox, a Microsoft. En el vídeo de hoy precisamente vamos a seguir con ese camino, vamos a seguir informando y es que aunque sea festivo, las noticias y la información no descansan, aunque sea Navidad, aunque no hayáis tenido vídeo estos días, la información y el compromiso con Xbox News sigue presente. Así que no vamos a demorarnos mucho, vamos a meternos en el vídeo porque hay muchas cositas que comentar, algunas noticias positivas, otras negativas, hay de todo y vamos ya con Xbox News. ¡Muy buenas a todos chicos! Aquí Éxtasis, como sabéis, un canal dedicado a Xbox, noticias, información, actualidad y en este vídeo precisamente es el noticiario semanal en el que os cuento toda la actualidad de todo lo que rodea a Xbox. Antes de empezar me gustaría felicitaros a todas las fiestas, tanto la Navidad que ya ha pasado, pero igualmente espero que la hayáis pasado de la mejor manera posible. Por supuesto desearos un feliz y próspero año 2021, 2022 perdón, y que por supuesto podáis cumplir vuestros objetivos y vuestros deseos junto a los vuestros, ¿vale? Así que antes de nada, por supuesto, os mando este afectuoso y cálido saludo. Desde aquí el Fake Insider os desea a todos lo mejor y por supuesto también agradeceros el apoyo constante y continuo que dais. Así que gracias chicos, sois los mejores. Dicho esto, vamos ya a las noticias, vamos ya con Xbox News y vamos a empezar hablando de un título multiplataforma, un título que tiene detrás una franquicia de las más importantes y valiosas del mundo, un título que se presentó recientemente, un título que se presentó hace semanas, el cual ha generado mucho hype, ha generado mucho interés, pero parece que aún siendo presentado hace pocos días o semanas más bien, este título está sufriendo importantes problemas de desarrollo que cabe mencionar con todos vosotros. Estamos hablando del nuevo videojuego de Quantic Dream, estamos hablando de Star Wars Eclipse y es que a través del conocido filtrador Tom Henderson, este ha mencionado unos problemas o troubles y problemas en su desarrollo y es que como tal este juego Star Wars Eclipse estaba originalmente planteado como un MMORPG apodado como Project Karma que Sony rechazó en detrimento de hacer Detroit Become Human. Quantic Dream usó los activos que le proporcionó el desarrollo de este Project Karma para lanzarle a Lucasfilm en este caso la propuesta de un nuevo juego de Star Wars. Quantic Dream como tal buscaba ser comprado en un estudio que estaba a la venta después de Detroit para obtener más recursos para mejorar las producciones de sus títulos, pero las acusaciones que hubo acerca del lugar de trabajo, David Cage y todas estas cosas alejaron y asustaron a los posibles compradores entre los que Microsoft según mencionan podría estar rondando. El motor de Quantic Dream además que tiene un motor propietario está causando problemas a Star Wars Eclipse porque solo fue diseñado para niveles lineales y una cantidad limitada de NPCs. El estudio como tal está luchando para crear también una vertiente multijugador en este Star Wars Eclipse. El juego como tal lleva en desarrollo 18 meses pero el estudio aún ni tiene una versión jugable. Como tal también Quantic Dream está teniendo problemas de personal, problemas en las contrataciones debido precisamente a las acusaciones que rodean al estudio. Así que esto es Star Wars Eclipse, problemas bastante serios, esperemos que salga bien, esperemos que salga correcto y que sea un gran título, pero a día de hoy las primeras noticias o rumores que nos llegan acerca de este desarrollo por parte de Quantic Dream no son las más positivas. Empezamos este Xbox News con una mala noticia y seguimos con una mala noticia y es el retraso de un título. Como sabéis siempre que hay un retraso de un título es una mala noticia porque algunos los estamos deseando jugar. Es el caso de este título, uno de mis juegos sin duda más esperados para el año 2022, estaba ya a la vuelta de la esquina del título y ha sufrido un leve retraso y de verdad para mí es un título muy importante, lo hacen unos creadores que son de mis favoritos en la industria del videojuego. Vamos a ver de qué retraso se trata. Estamos hablando del título Wild West publicado por Devolver Digital y en el que participan los co-creadores de Dishonored y Prey y es que como tal este juego se lanzaba en enero de 2022. Juego día uno en Game Pass se mostró en el último ID Xbox Showcase a principios de este mes de enero y como os digo, originalmente estaba destinado a enero pero ahora está programado para el 31 de marzo de 2022. El motivo del retraso como tal es que el juego necesita que se resuelvan algunos momentos del juego que muestran inestabilidad técnica, según dicen los beta testers del videojuego. Así que, si no habéis escuchado hablar de él, aunque ya he hablado de él en varias ocasiones, Wild West es como una reinvención de fantasía oscura del salvaje oeste donde los hombres de la ley como tal y los pistoleros comparten la frontera versus criaturas fantásticas. Como tal viajarás a través de una historia de un grupo de héroes atípicos con un viaje que se dice que es único y adaptado a las acciones realizadas, una serie de aventuras de alto riego en las que todo cuenta y el mundo reacciona a las decisiones que tomas. Como tal, el estudio que hace esto es Wolfie, formado por veteranos de Arkane Studios y hay un poco más de información, la podéis buscar en las fichas, en internet, pero en fin de cuentas, una pena, 31 de marzo tendremos que esperar para jugar a Wild West. No todo van a ser malas noticias chicos y ahora vamos a hablar de dos títulos que se van a añadir al servicio Xbox Game Pass el día de su lanzamiento durante el año 2022. Ambos juegos tienen fecha sin confirmar, pero como os digo, sí confirman el año de lanzamiento 2022, dos juegos más pequeñitos, dos juegos indies, pero que seguramente harán las delicias de más de uno de vosotros. En primer lugar estamos hablando del título que estáis viendo en pantalla, estamos hablando de Loot River, que es un roguelike de acción en mazmorras que llegará durante el año 2022 y este juego como tal ha sido mostrado como parte de las demos de este evento de Xbox Winter Game Fest, que como tal ya ha finalizado y había varias demos y seguramente esta demostración puede que la veáis antes del lanzamiento y como digo, el juego se desarrolla en una serie de mazmorras procedurales que combinan tensión combates en tiempo real y escenarios de fantasía oscura con cambios de bloques espaciales, según lo que dice oficialmente el estudio lucharás contra bestias, saquearás, explorarás, subirás de nivel, crearás estrategias, lanzarás hechizos, morirás y te despertarás de nuevo. Lo he dicho, roguelike, mazmorrero y todo este rollo, ya un género que a muchos os gusta, sí que probablemente os agradará este Loot River, que como digo, se lanzará en Game Pass durante el año 2022. El siguiente título es sin duda más especial o más random, estamos hablando de Puperazzi, que también llegará en este caso en el mes de enero a Xbox Game Pass y como tal es un juego de fotografiar perros. Como tal, según dicen, fotografías a los perros, los catalogarás a los mejores y más divertidos y construirás tu carrera un poco de paparazzi de perros, mejorarás tu cámara y descubrirás nuevos caminos. Como tal, esto es solo la punta del iceberg, probaremos este título a ver qué tal, pero sin duda es raro y parece que va a haber muchas razas de perros, veremos a ver. En fin, Puperazzi lo tenéis en enero, día 1 en Xbox Game Pass. Nos toca hablar ahora de Bethesda, nos toca hablar de, en este caso, Starfield y son palabritas del Tito Todd y sabéis que en este canal bancamos a muerte al Tito Todd Howard, así que vamos a ver qué nos ha dicho de cara a las fiestas navideñas. Y es que a través del canal de YouTube y Twitter de Bethesda Game Studios, Todd Howard ha compartido un mensaje festivo especial a todos los miembros de Constellation en referencia a Starfield. Al mismo tiempo, también lo ha utilizado como una oportunidad para proporcionar una pequeña actualización del progreso del desarrollo de Starfield. Aparentemente, podemos ver que va bien y el equipo está ansioso por mostrárnoslo el próximo año. Textualmente dijo lo siguiente, queremos agradecerte formar parte de Constellation. El equipo ha hecho un gran progreso de Starfield este año y estamos ansiosos por mostrárselo el próximo año. También, por supuesto, felices fiestas y todas estas cosas y como nos ha felicitado en este caso, papá Todd Howard, está fantástico. Dicho esto también, importante recordaros, como sabéis, lanzamiento previsto para el 11 de noviembre de 2022, un viaje por el espacio enorme y especial que nos espera con Starfield y que sin duda es, para muchos, entre los que me incluyo, con muchísima diferencia el juego más esperado del año 2022. Abandonamos Starfield, pero no abandonamos la fantasía y la... o sí, la fantasía y la ciencia ficción, porque en este caso, en los últimos días, ha surgido un rumor muy interesante tras las declaraciones del importante novelista de fantasía y ciencia ficción, Brandon Sanderson. Y es que a través de un AMA que hizo Brandon Sanderson en su página web, habló o le preguntaron, comentó que, con una compañía de la que muchos de vosotros habéis escuchado alguna vez, he estado trabajando los últimos años para lanzar un videojuego en un nuevo universo, debería ser anunciado en el 2022, según mencionó. Como tal, hay varias especulaciones, no se sabe cuál es el título, pero los dos más especulados en estos momentos son el juego de Inxile de Xbox Game Studios, Steampunk, el juego con Chad Moore en este caso, y que tal vez el estilo pueda encajar medianamente con el estilo de Brandon Sanderson, así como también el nuevo título de Santa Mónica de Cory Balrog, el cual es un juego de ciencia ficción, según se menciona, hay un juego, una nueva IP. Como tal, alguien le preguntó si habría trabajado con Square Enix, pero dijo que no, porque la gente estaba especulando mucho sobre que era, sobre que era, perdón, Forspoken. Como tal, otros de los candidatos que se hablan son el nuevo juego de Bungie, llamado Project Matter, un juego de RPG de ciencia ficción de Archetype, el nuevo juego de Roundhouse, y por supuesto también el nuevo juego de Fran Software, porque mucha gente especulaba de que podía ser un juego más enfocado al futuro, a la ciencia ficción. Veremos a ver qué pasa, pero a día de hoy, los dos principales candidatos, títulos en los que está trabajando Brandon Sanderson, sería Inxile y Santa Mónica. Veremos a ver qué ocurre en el futuro. Pasamos ahora a hablar de Halo Infinite. Como sabéis, es crucial que el juego vaya teniendo nuevo contenido para, obviamente, como pasa con todos estos juegos free to play, que mantenga a los jugadores enganchados y con ganas de jugarlo para obtener nuevas cosas. En este caso ya se están filtrando cosas del pase de batalla número 2, como sabéis, algunos ya lo habéis podido completar. Yo, por ejemplo, ya lo he completado, el pase de batalla nivel 1, bueno, el pase de batalla, perdón, de la temporada 1. Y vamos a ver la primera cosita que podríamos tener en esta temporada 2. Y es que, chicos, como digo, muchos ya hemos acabado el pase de batalla, ya hemos desbloqueado todo lo que había que desbloquear, y ya parece que se están filtrando las primeras cositas que tendríamos en un pase de batalla número 2, el cual llegaría en mayo del año 2022. En teoría, no lo estoy seguro, pero creo que era en mayo de 2022. Pues bien, chicos, lo tenéis aquí, este nuevo núcleo de armadura, que no es customizable para una nueva armadura, sino un nuevo núcleo, igual que tenemos el núcleo del Samurai, el núcleo del pase de batalla de Rich, y el núcleo del Mar 7, que es el estándar que todo el mundo tiene, y en el que la mayoría de cosméticos comprables van. Pues estáis viendo este núcleo de minero, el cual será el núcleo central de este pase de batalla número 2. La mayoría de reacciones que he visto os ha encantado, a otros tal vez no os ha gustado tanto. A mí personalmente me parece interesante y diferente, a mucha gente le recuerda también a Bungie, a Destiny. Así que aquí lo tenéis, chicos, este núcleo de armadura minero, este núcleo de armadura épico, sería el que tendríamos que desbloquear con el nuevo pase de batalla, y por supuesto, al que se le irán metiendo los cosméticos, que incluya este pase de batalla número 2. Toca ahora hablar del juego de Rare, toca hablar de Sea of Thieves, que ha alcanzado un nuevo hito, el cual es digno de remarcar, y lo vamos a remarcar ahora mismo en este Xbox News. El virus de Game Pass decían que no permitía que la gente comprase videojuegos, es un tema que ya tratamos en el video anterior, pero bueno, aún así, quiero remarcarlo en este video de nuevo, puesto que esto no era el tema central del video anterior. En este caso, simplemente deciros que Sea of Thieves sigue creciendo, Rare sigue creciendo, y es que el juego de los piratas ha superado los 5 millones de ventas en Steam. Como tal, esta noticia se anunció a principios de esta semana, y el equipo de Rare declaró que estaban llenos de alegría por este hito. Como tal, Xbox Game Studios ha disfrutado de un inmenso éxito en Steam durante los últimos años, incluso a pesar de la inclusión de sus juegos en Xbox Game Pass para PC. Como tal, el año pasado, 6 juegos publicados por Xbox fueron los más vendidos en la plataforma. Además, para celebrar esto, desde Sea of Thieves se está regalando un emote de Todos Juntos Ahora para la comunidad, que podréis reclamar hasta el día 29 de diciembre, y con iniciar sesión es suficiente. Seguimos hablando de ventas, seguimos hablando de Steam, y es que una vez más, Xbox siempre gana, señores, esto es un no parar, qué locura lo que está haciendo Xbox Game Studios, en este caso, en la plataforma Steam. Y es que, chicos, semana navideña, oferta navideña, y es que, en la lista de juegos más vendidos de Steam, dos de los títulos más importantes de Xbox Game Studios se mantienen en el top, a pesar de las grandes ofertas en otros títulos que no son de Xbox. En este caso, en el número uno, estaréis viendo, por supuesto, Ready or Not, un juego que se lanzó hace poco más de una semana, así que es lógico. Por otro lado, el nuevo Five Nights Touch Freddy's, el cual obviamente también es una novedad, y ya ahí estaríamos en, el tercero, It Takes Two, como es lógico, un juego que tiene el empujón ahora del juego del año, y por supuesto, es un grandísimo juego. Y ya en el cuarto puesto estaría Halo Infinity y en el quinto puesto, Forza Horizon 5. Como tal, chicos, se vuelve a demostrar el buen estado de salud, como os dije muchas veces, si sacas buenos juegos, la gente va a querer jugar esos juegos. Y ya sea a través de Game Pass, de xCloud, de la consola, o de el PC, en este caso, Steam, la gente lo jugará. Halo Infinity y Forza Horizon 5 se mantienen como dos de los juegos más exitosos del año, a pesar de las ofertas, de Navidad de Steam. Así que chicos, esto ha sido un Xbox News, otro más, un Xbox News en este caso de Navidad, en el cual espero que hayáis estado atentos y hayáis aprendido o hayáis enterado de las mejores noticias o de las que a mi juicio son las más importantes de la semana y que no he comentado previamente en el canal, ¿vale? Así que lo he dicho chicos, un abrazo navideño enorme, que estéis genial, espero que lo estéis pasando genial, cumpliendo vuestros deseos que todas vuestras familias estén lo mejor posible dentro de las circunstancias sanitarias que tenemos actualmente. Mucho ánimo, mucha fuerza, gracias a todos por el apoyo, soy grande, gracias de verdad, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.